El doctor Ernesto Gosser es médico salubrista y profesor de la Cayetano y está con nosotros. Doctor Gosser, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es oportuno que, a propósito de la llegada de estas vacunas para los niños de 5 a 11 años, podamos explicarle a los padres, principalmente a ellos, y por qué no a los niños también, las propiedades de esta vacuna en relación o a diferencia de la que nos hemos inoculado los adultos. ¿Cuáles son las diferencias, los síntomas eventuales que pueden tener y el nivel de protección que alcanzan al ser inoculados y alcanzarán al ser inoculados? Bueno, la primera diferencia es la dosis. La vacuna de los niños es de 10 microgramos, que es la tercera parte de la que hemos recibido a los adultos. Y esto porque se demostró que con esa dosis era suficiente para producir una respuesta inmune adecuada. Ahora, lo que también nos preocupa, por lo menos desde aquí, es, hemos notado además, una campaña feroz de los antivacunas y de gente interesada. No sabemos en qué, porque si los niños no se inoculan, pues corren riesgos serios de, aunque en menor proporción, a diferencia de los adultos, pero igual. ¿Qué decirles a los padres principalmente? Porque, le digo, un montón de padres de familia me han hecho, y madres, me han hecho la observación y me han dicho, mira lo que dice este doctor tal, que sale en un video, mira lo que dice Bolsonaro, por ahí, bueno, ya sabemos Bolsonaro, ¿no? Pero, desde la ciencia, ¿usted qué le puede decir a los padres de familia? Puedo decirles desde la ciencia y también desde la experiencia de los mismos padres y madres. La mayoría de ellos han vacunado, casi todos han vacunado a sus niños de polio, y ya no tenemos polio, contra el sarampión ya no tenemos sarampión, no tenemos rubiola, ya hemos reducido el riesgo de que nazcan niños con las poblaciones congénitas, debido a que en el Perú la mayoría de los padres vacunan a sus niños, y vacunan varias veces, dos, cuatro, seis meses polio, la triple, y otras vacunas más, después refuerzos. Entonces, los padres saben que vacunar es cuidar a sus niños. Estas vacunas, en los estudios, han demostrado una alta eficacia para proteger frente a la posibilidad de hospitalización y de ir a UCI. Que, como usted ha mencionado, es mucho menos frecuente en niños, pero con esta protección los niños van a poder estar más tranquilos y van a poder hacer algo que queremos todos en el Perú hace mucho tiempo, ir con tranquilidad al colegio. Exacto, exacto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que está enfrentando el grupo etario infantil con la variante Omicron? Mire, la variante Omicron ha demostrado que tiene la capacidad de reducir la efectividad de las vacunas. Las pruebas que se han hecho y que son altas son pruebas que se han hecho cuando estaba circulando la variante Delta. Sin embargo, los niños tienen un sistema inmunológico, o sea, de defensas, mucho más potente que el nuestro. Entonces, estas vacunas van a generar defensas suficientes para evitar que ellos se enfermen. Esa es una cosa importante. Y que enfermen a otros, sobre todo, porque para vacunar nosotros hacemos varias cosas. Protegemos a la persona. Ya hemos visto que la principal razón por la cual vacunamos a los adultos es para reducir las complicaciones, especialmente a las personas mayores y vulnerables, pero a los niños para protegerlos más y para evitar que se siga propagando la enfermedad. En estos tiempos de fake news, la gente que promueve esta corriente de mentiras y de desinformación anda feroz, anda con una campaña implacable. Y allí quedan medias verdades instaladas. Ya le decía yo, un montón de padres, madres me dicen, me consultan. Entonces, yo trato como de sintetizar y compilar. Porque entre las medias verdades que se dicen es, no, pero a los niños no hace falta vacunarlos. ¿Es cierto eso? Mire, es un poco arriesgado hacer que los niños se enfermen de COVID con la variante que sea la Omicron, que es la prevalente ahora. Porque no sabemos, y en esta pandemia vaya que hemos aprendido a que no sabemos muchas cosas. Así es. Entonces, lo que no sabemos es si tener COVID como enfermedad va a dejar un COVID largo. Que da diferentes tipos de... Secuelas. De secuelas que pueden ser incómodas, que pueden alterar el funcionamiento del propio niño. Entonces, no queremos eso con nuestros niños. No sabemos a quién le podría tocar eso. Exacto. Mi hija tuvo COVID, tiene 21. Y hasta ahora no huele. O sea, hasta ahora no puede oler y eso fue hace cinco meses. Entonces, puedo dar testimonio en primera persona de que mi hija hasta ahora no huele. Entonces, es frustrante poder ver a alguien que quieres tanto que no puede oler la comida, no puede oler las cosas. Las secuelas quedan y son muy complicadas de manejar y generan insatisfacción, malestar. Entonces, claro, en un niño, ciertamente uno no se puede exponer a eso y creo que es muy acertado lo que usted ha dicho, doctor Gosser. Respecto a los tiempos de aislamiento, me gustaría que usted pudiese explicarnos cuáles son las diferencias entre los de 60 años a más cuántos días deben estar en aislamiento, en qué situación asintomática o sintomática, en qué momento hacerse la prueba. Y luego vamos con los grupos etarios distintos, pero los de 60 a más, ¿cuáles son los días que deben tener aislamientos y sobre todo las pruebas y si acaso, algunos dicen, sugieren pruebas de descarte? Bueno, hay varias situaciones, ¿no? Una de ellas es cuando los de 60 a más tienen síntomas o cuando no tienen síntomas, cuando están vacunados o cuando no están vacunados. Pero la regla general es que el aislamiento para ellos se está recomendando en 10 días, ¿no? Cuando tienen síntomas y hay que hacer un aislamiento que tenga un seguimiento adecuado porque hay el riesgo de complicarse. Aislamiento con compañía, digamos, y que alguien esté, ¿no? Sí, sí. Gracias por la notación. Cuando hablamos del aislamiento, en general, pero especialmente para el adulto mayor, es un aislamiento acompañado en el hogar. No lo vamos a dejar solo en algún lugar. Que vaya siguiéndole, ¿no? A ver cuánto va tu pulsación, etcétera, etcétera, tu oxigenación, ¿no? La oxigenación, si aparece fiebre, si aparece dificultad para respirar, si hay algún síntoma anómalo. En ese momento habrá que llamar al médico o llevarlo directamente a la agencia del hospital porque ahí no nos podemos tomar ningún riesgo. Entonces, con ellos es 10 días. Si a los 10 días ya no hay síntomas y está bien, la persona puede estar de alta epidemiológica. Claro. Y en el caso de los menores de 60 años, digamos, estamos hablando de personas vacunadas, ¿no? Porque ya los no vacunados ya sabemos a qué enormes riesgos se exponen. Los vacunados, si es con dosis de refuerzo mejor aún, el espectro disminuye, pues, ¿no? Estamos hablando de síntomas leves, ¿no? Dicen que el Omicron básicamente te ataca por acá, ¿no? De acá para arriba, ¿no? Entonces, garganta, fiebre, malestar, por aquí, qué sé yo. En el caso de los menores de 60 años, ¿sin seguimiento y cuántos días? O también con seguimiento. Todos deberían tener un seguimiento, pero, digamos, si son personas menores de 60 años y no tienen síntomas, pueden salir de alta a los 7 días, es lo que ha recomendado el gobierno. Si se hicieran una prueba que no está en la norma antes de salir, sería mejor. Los pacientes menores de 60 con síntomas, bueno, tienen que demostrarse que ya no tienen síntomas y pueden salir también a los 7 días, pero sí con una prueba, ¿no? Ajá. De antígeno. Ahora, en el caso de la línea de tiempo, ¿no? Que es muy importante, los días, que hemos ido aprendiendo en estos, ya van a ser dos años, se sugería que los síntomas, si eres sintomático, ¿no? Comenzaban al quinto día, ¿no? Entonces, tú retrocedes, dices, me siento mal o siento alguna complicación. Retrocedes, 5, 4, 3, 2, 1, ah, ese día pude haber estado contacto con tal y, ah, aquí, o entre al supermercado, o tal persona, ¿no? O como un amigo, hace poco, jaló a un amigo que se encontró en la playa, lo llevó en el carro y lo contagió, ¿no? Entonces, ¿con Omicron eso sigue así? ¿El quinto día es el preponderante cuando comienzan a surgir los síntomas? Lo que se ha encontrado con, en un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Infermedades Infecciosas de Japón, es que el pico de positividad ocurre entre el día 3 y día 6. Entre 3 y 6, ya. Pero el contagio empieza dos días antes de que yo empiece síntomas. Entonces, por ejemplo, yo empecé, tres días antes, ¿no? Yo empecé el jueves con los síntomas, con malestar, dolor de garganta, un poco de fiebre, una tos leve. Entonces, lo que tengo que hacer, los cinco días son para saber de dónde me he contagiado, pero los tres días son para avisar con quienes haya estado y que en ese momento yo no me sentía bien y puedo haber estado con mascarilla o sin mascarilla, y esas personas tienen que ser avisadas para que sepan que pueden estar en riesgo. Lo que se ha encontrado es que el pico es entre el día 3 y 6. Pero los síntomas que estamos viendo también acá y lo que dicen los estudios y lo que salía primero de Sudáfrica que comenzó a aclararse cuando había más información es que en general duran entre uno, los que estamos viendo en vacunados, entre uno y cuatro días. No he visto casos en no vacunados porque no están ni cerca de mí. Claro, una persona que hace COVID por Omicron y está vacunada, esa persona generalmente tiene síntomas entre uno a cuatro días. Uno a cuatro días. Ya. O sea, como Omicron es más rápida, ¿no? Es más rápida y como usted mencionaba, ataca principalmente las vías respiratorias altas. Claro, claro. Por eso es que también probablemente tenga más días de expresión, a diferencia de las otras variantes que daban desde el día dos hasta el día tres, digamos, eran los momentos de mayor contagio. Claro, claro. El doctor Ernesto Gosser, médico saludista y profesor de la Cayetano, con nosotros. Siempre es un gusto, doctor Gosser, y hasta una nueva oportunidad. Que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, ahí tiene usted. Omicron, entonces, es más rápida. Es más rápida en hacer síntomas si eres sintomático y síntomas también habrán si estás vacunado o vacunada, pero leves. Todos, el 99% de los casos, por remarcar la idea de la efectividad de la vacunación, presentan síntomas leves. Entonces, apuremos con la vacunación. Gracias.